TVN Rivas y Rivas Y Lotería Presentan La vida es una lotería Y Lotería Y Lotería Yo, yo, ya Ahora, aquí le tengo la cuenta Luz, agua, gas Don Benito, mire ¿Cuántos deditos ve acá usted, ah? 10, 10 Más 5 15 15 Esta es la décimo quinta vez Que usted me viene a pedir crédito a este banco El que usted me ha pedido 14 veces papeles distintos, por ejemplo, esta vez yo le traje el último que me pidió que fue la hipoteca de la casa Y él, aquí está, a ver, aquí está el certificado, aquí está la carta Y que demuestra que la casa está totalmente vagada Venga, vamos a bailar con Don Bartolo Venga, Don Bartolo, venga, que le voy a enseñar La tiene que agarrar así En este caso sería al revés Tiene que apretarla fuerte Claro, porque el que baila tango sabe lo que está tocando Me cacha Don Benito, mire, coche Su sueldo de jubilado No le da para cubrir las cuotas en este banco, ¿sí? No le da, no le da ¿Pero por qué dicen que un banco personal necesita buenas en la parola, pues? Personas Para personas jóvenes Con proyección, ¿sí? Con futuro, ¿me entienden? Siga mi mano Futuro Proyección ¿O sea, qué pasa encima? ¿Usted me está discriminando por viejo? ¡No, hijo, señor! ¿Eso es lo que está haciendo? ¿Discriminándome por viejo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no me lo recibe? Y el otro tonto El tonto, o sea, pues te viene y dice como... Disculpe ¿Me da un quino? ¿Un quino? ¿No me quedan? ¿Cómo? ¿No es que el quino se acumula en 1800 millones? ¿Tienes todos los quinos como pancadilla? ¿Qué? 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 El de casita es igual Gracias, Rafa, ¿cómo te va? Gracias, vecino Oye, Rafa ¿Qué? Pásame un cartón de quino que se acumuló Si viejo, si dice que se... Mira, mira, mira Mira, 1800 palos, viejo La cantidad de millones Yo no sé una cantidad de cosas que podríamos comprar No queda, tío No queda ni uno, tío ¿Cómo que no lo tenés? ¿Qué le estás diciendo al tío? Si yo sé que tenés, vos lo guardás allá Acá va sin los nombres que sacamos todos, tío Dale, mírame bien, mírame acá Mírame acá donde tengo la niña Dale, déjate cosas raras Dejate cosas raras Yo sé que lo escondé allá Donde la vieja guarda los garbanzos Anda a buscarme uno Después te mando unos choripán Con una doble porción de chimichurro Estoy haciendo uno Que me mando unos ajíces del sur Y te va a chuparte a los dos de las patas Anda, anda, tráeme uno Anda, ¿cómo no vas a tener algo paltito? Pero... Tranquilo Tranquilo, che vecino Benito Tenés que avivarte, viejo Tenés que avivarte Porque si no es la vida Después te pasa por encima ¿Vas a ver el partido? Sí, claro ¿Vas a ver cómo a los argentinos Le hacemos la gambeta A través de los chilenos? Uy, uy, cuidadito Nos van a hallar una sorpresa Le acabamos de ganar al Brasil Pero qué decir Qué decir Si el equipo que había puesto Brasil Venían bajando los cocoteros Pará Después marcharon con Colombia Marcharon con Ecuador Si siguen así Van a marchar con la selección De Suriname Bien Pero ¿sabés qué más? No se preocupen Argentina le va a sacar El rostro por ustedes Sí, también Ah, lo tenés Viste que yo sabía que lo tenía Tomá, tomá Tenías por acá 500 sopes Estas son monedas nuevas Acuñadas por la tecnología De vanguardia, viejo Las podés lavar Planchar, no se devalúan Quédate contento Pero tenía aquí no para él Y no para mí, señor Deja que se lo llevan Estos argentinos Están todos cagados ¿Vas a venir a ver el partido con nosotros? No, no, no No, no, no ¿Vas a venir? ¿Sabés qué más? Yo estoy seguro que Le vamos a hacer por lo menos dos Por lo menos dos ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Dos jóvenes? ¿Dos jóvenes? ¿Y el Sasa? ¿Y el Sasa? A la Argentina sí Nos lleva arriba Un minuto al final La verdad no sabemos Que Chile puede acordar la diferencia Ay, señor Haz de mí un instrumento De tu paciencia Solo yo Aguanto a un tipo Que está todo el día Con cara de indigota Mirando a 22 pelotudos Pegarle una pelota Y con un payaso Tocando el pito No sé que tener una paciencia Ay, Benito Por Dios Por Dios Benito Qué poca sensibilidad Que tení, Benito ¿No te das cuenta Lo que yo me esmero Lo que me arreglo, ah? La inversión que hice Tengo un vehículo aquí De inversión Un vehículo invertí ¿Y tú qué? Tú nada No me sacáis ni a la esquina A tomar el aire Nada, nada, nada Oye, Benito Me imagino que porque te negaron El crédito No te irás a dar por vencido, ¿no? Porque, bueno Tú sabes cómo es Ejecutivo de cuenta Te lo tengo diciendo siempre Ese tipo Ese tipo es una mala persona Pero tú Nunca me escuchás Y nunca me escuchás Tienes que cambiar De ejecutivo de cuenta Con Benito Y tenís que volver A pedir ese crédito Necesitamos el crédito El tío de la una de puerto ¡Ay, mi guayita! ¡Qué bonita se ve! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! ¿Ustedes para dónde van? A mi tiza Un papá Terminando el partido Con mi pololo ¿Usted está muy joven pa' por los negros Que ya que Carlitos Se vaya a su casa? Buena ¿Cómo se hizo a su casa? ¿Papá? ¿A qué ven? ¡Ay, mi abuelito! Deja a los niños tranquilos Que saben mucho más que tú, oye Dije que Carlitos Se vaya a su casa A la lava ya Deja de vivir Deja de vivir ¡Qué chico, Carlitos! ¿A su papá? De verdad hay que un cabrón chica, ¿ah? Tengo 18 años ya Claro ¿Qué me viene mi día? Claro ¿Sabes qué más? Igual lo voy con él Igual Bien Muy bien, mijita Pero mira, se amansa a mí Ya, ¿por qué no la dejás tranquila la niña? Ya de su vida Que pololé ¿Qué es esto? Si te dije que van a perder Si Chile siempre pierde Un clásico Siempre pierde Y escúchalo Mira, mira, mira Como estás Ganado así que me hagan agudir Todavía te apetece No hay gente alegre Es gente con otro carácter Es gente divertida ¿Me entiendes? ¡Argentina! La culpa la tiene Zamorano ¿No sabés quién le arma el equipo al pelado? No, me dice el pelado San Dieguito, pibe de oro Le hicimos grande Gracias Gracias, papá La pelota no se mancha, no ¿Qué le tenís tanta mala, Benito? Son de lo más buenos los vecinos Además tienen Tienen esa cosa que Que me gusta tanto Ese Qué sé yo, ¿viste? Como de las callecitas de Buenos Aires Ay, qué cosa más linda Que tiene Rosa María Puta inmortal A los pibes no les puedo contar la verdad No les puedo contar Que me Que me muraste Que me dejaste sola Ni encontró a lo que te fuiste Como te extraño, loca Como te extraño No sé Algún día nos vamos a ver Ojalá que sea ya donde la Sani más brilla Si los vieras ahora Los pibes que es lindo que están Qué injusta la vida Eso no lo merezco yo Pero algún día Si hay justicia Nos vamos a volver a encontrar Y te voy a decir Lo que te digo siempre Que te quiero mucho Que te extraño Si vos llegaste Que yo te pido un favor Mirale Lo reconocés Es resorzado El mago, hijo Dile que lo quiero Que lo quiero Que es inmortal Marbella Acaricia mi sueño El sol es mi bulla Papito Papito lindo Míralos bien Míralos bien Y dame suerte Memorizado Acordate de mí Acordate de mí, viejo Viejo, vení, metelo A los resultados del quino Pará 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 Yo no le pongo los ojos No viene la colonia Pará Pará Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Diez Doce Doce Dieziseis Dieziocho Diecinueve Veinte Veintiuno Y veinticinco Nuevos ganadores Con quince acciones Felicitaciones a los nuevos millonarios Viejo 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 Uy, yo que no pude jugar Proculto Aceptivos topeyadores ¡Boludo! 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 No, 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 no Pronto Pronto, no capisco niente ¿Quién habla? No mando a hablar italiano, son los dos vídeos Hablan español, no te calles, aló ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? No capisco Millonario, síganle Mamá, escúcheme bien No escucha nada, tu abuela, aló Aló, mamá Oh, madonna santa Le voy a arreglar todo el problema a los huesos Eso va a quedar como, va a quedar como no dice los kilómetros Nunca pisco Eh, chao, chao Ah, qué cosa Si es algo que está escrito en la Biblia y lo dijo Moisés Los chilenos somos malos pa' la pelota ¿Dónde estáis? Ahí la casa de los vecinos Oye, ¿escucharon los gritos? Ah, cómo no, a escuchar si se han llegado celebrando Es que mi suegro ¡Se ganó el quíntago! ¡Ay, me estoy muriando! ¡Me estoy muriando! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Diana! ¿Y cuánto ganó? Bueno, en realidad no me importa ¡Papá! Mil ochocientos millones O sea, hubieron dos ganadores Pero yo creo que son como, no sé, pues ¿Ochocientos millones o más? ¡Ah, lo tenés, viste? Que yo sabía que lo tenía Pero tenía quino para él y no para mí, señor Deja que se lo diga a estos argentinos Están todos cagados ¡Ay, Dios querido! ¡Me voy de rodillero! ¡Ah, que me escuchaste! ¡Me escuchaste! ¡Justo ahora que está yo! ¡Shh! ¿Qué están conchiseando ahí? ¿Ustedes me están ocultando algo, ah? No, nada, ¿qué? Rosita, ¿cómo es? ¡Me están mintiendo! ¡Te conozco! Pero, papá, no hay que ver Si, ¿qué? Estamos hablando del quino nada más Ah, que me importa mi espelma del quino El quino es de los chilenos Y se nos tienen que ganar a los chilenos ¿No se te amarilla? ¿Quién baila conmigo? ¿Verdad que es facha? A ver, a ver Millonario ¿Cómo la ves? Ojalá que ahora ellos Se hayan devuelto a su país Con la plata metida en él A ver, papá Nada que ver, pues ¿Acercarlo no se puede ir a su país, pues? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tu hija está abreviada, vos ¿Cuántos millones se ganó? Nada Leso Está embarazada Pero, mamá ¡Mamá! Si tarde o temprano Este hombre se tenía que enterar, perrosa ¿Qué le vamos a hacer, po? No puede ser Esto tiene que haber sido una violación No puede ser No va a violar, papá No sé, es ridículo, hombre Por Dios, no le pongáis tanto, pues Aparte, ¿qué violación Ni que un chupenvino Esto fue el mutuo consentimiento Los chiquinos, ¿no? No, no Yo oír hablar con ese pervertido Mi hija no la toca a nadie Y tú andas constantemente Venía Ya Oiga, papá ¿Sabes qué? ¿Cómo están en su cuarto? Claro, oiga Ya me voy a dar el calmo Bueno, oye, oye, Rosina Rosina Tampoco le pongáis color Y te subáis por el chorro Tu cara Esta también La vivo Pues sabía y todo Cari, soy el último En enterar ¿Y cómo no vais a ser el último En enterarte? Si vivía arriba de una nube Nunca me escucháis a mí Nunca escucháis a tu hija Además, no le pongáis tanto, Benito Si no es tan terrible Que esté embarazada ¿Cómo no es tan terrible? Pero si no lo es, pues Hombre ¿Cuándo vaya a empezar a ocupar La cesera, Benito? ¡La cesera, Benito! ¡Por Dios! ¿No viste que a través de la UABO Vamos a ser como... Como familia ahora todos, po? Y también nos va a caer Un billetito a nosotros, po Al fin Dios me escuchaste Y alguien Alguien Se va a ocupar de nosotras Y no como otros Al que le importamos un pepino Otros que... Benito, no pongáis el ojo en blanco Benito, no pongáis el ojo en blanco Que me pongo nerviosa ¿Qué te pasa? ¿Me estáis escuchando o no? Benito Tenés que despertar, Benito Tenés que ponerle swing en la vida Si no te va a pasar por arriba Benito La niña temprasada El crédito es para las jubles Con proyección Para usted, Benito ¿Me estáis escuchando? Benito, me pongo nerviosa Benito Benito ¿Te dio un ataque? No te quedé discatatónico Benito, Benito, escúchame Benito ¿Por qué me dais estos sustos Por la cresta, pues, Benito? Ejito Vamos a festejar Vamos a festejar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Está el viejo solo Está medio burado Tiene el cartazo ¿Sabe qué va? Vamos, vamos ¿Sabes qué va? ¿Eh? Viejo, dale Yo te voy a cerrar las puertas Yo te voy a cerrar las puertas Están seguros, viejo Dale, te cuido Salam Chau, chicos Y recuerden que Para ser feliz No necesita yo portarse mal Como decía Mira este vino y dejó que me tiró la mula. Mira, dale. Mira, dale. ¿Qué pasa? Viejo. Borracho. Y mineral. Estas niñitas. Dos rubelitos. Junto cuando el vecino se sacó el kilo. El argentino, el ladrón, el chumelito. ¡Y de callarte, hombre! ¡Por favor, déjate de quejarte todo el tiempo! Tendrías que estar agradecido del Dios que el vecino se sacó el kilo. ¡Ahora no quiero el tiempo embarazada, buen venito! ¡No le va a faltar de nada que va a querer! ¡Sí! Siempre quejándote, quejándote, una sola queja, por Dios. ¡Oye! ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Me estáis haciendo morisqueta a mí? ¿Me estáis haciendo morisqueta? ¡Conténtame! ¡Ven a acostarte aquí ya es tarde! ¡Ven a buscar a la rosita! ¿Qué? ¡La hija! ¡La hija! ¡La hija! ¡La hija! ¡Ven a acostarte a mi hijo! ¡Ah! ¡Ahora vas a ver quién es morisqueta, mué! Un hombre tan mayor, tan mayor ¿Por qué? Porque este castigo me tiene agotada Agotada Ay, Dios Ay, Benito, Benito Estoy tan agradecida con la casa que no compraste la de esa Es una maravilla, Benito, una maravilla Y el musí, qué bonita Me encanta que sea blanque ¿Sí? ¿Qué pasa, mi hijita? ¿Se acuerdan del médico? Es el holandés, el que ha sido en Harvard ¿El hijo del príncipe? Me acaba de pedir matrimonio Ay, mi hija, mi hija Me parece, Regio, que tengas un mesclado jaguareano Que pueda atenderte todo el día Porque tú mereces estar tranquilo y bien atendido, pues, mi amor Por tu generosidad, por ser tan inteligente, tan brillante Por haber adivinado todos esos números Y haberte convertido en un millonario Estoy tan feliz, Benito, tan agradecida No, 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 no ¿Qué haces aquí? ¿Usted qué hace aquí? Vengo del partido con mi amigo Ay, miren, ¿no? ¿Y por qué anda con ese cepillo al aire? Sí, parece que se acaba de dormir aquí No, lo saco vacío porque tengo pie plano ¿Qué anda trayendo ahí? Yo, mi, 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 mi... Mi tanada, mi... ¿Están misterios? Ok, sí, ya, te porno y me vas a meter acostado Ay, ¿y usted? Las mujeres no tienen que andar a esta hora, señor Ay, ¿y usted? No quiero decir la palabra, ¿no? ¿Por qué se mete en la vía, las mujeres? Callejeras ¿Qué tiene que meter usted? Collerugo, collerugo ¡Métase en su vida! ¡Mírenlo! Quizás entiende este... ¡Muchita! ¡Abuelita! Voy a llamar a la noche, tío. Bienvenidos a Lotería. Los números sorteados son los siguientes. Dos, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veinticinco. ¡Belito! Ven a acostarte que ya es tarde. No, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Qué es Rosita? Rosita, ¿dónde está Rosita? ¿Dónde está Rosita? No, no, no la encontré. Ay, a ver, no sabéis, no importa, ya tienes. No, no, no. Yo no escucho ahí hasta grande Rosita. No sabe lo que hace. Venito. 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 Venito, venito, venito. Venito. No. Esta noche no puedo. Estoy indispuesto. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Dale viejo! ¡Millionario papito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Es que estás fallaçada acá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la hora que viene llegando! ¡Viva! ¡No importa, son las ocho! ¡No importa, son millonarios! ¡Viva! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Son millónarios! ¡Somuna! ¡Oh! ¡Me siento, me siento! ¡Raja! ¡Me siento muy bien! ¡Muy bien! ¡Me siento muy bien! ¡Pero! ¡No! ¡Hay que festejar! ¡Hay que festejar! Oye, carlocho! ¿Sabés qué anoche? ¡Falte! 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 Me aconté medio mamado! ¡Falte! 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 ¿Sabés la cantidad de cosas que pensé? Pensé, pensé, pensé todo lo que voy a comprar, pero... De repente me puse a pensar en vos, viejita. Amiguita Las cosas que vamos a hacer con tanta plata Vimos lejos, ¿verdad? Pero ahora todo se va a arreglar Sí Vieja linda Vieja querida O te extraño, vieja Vamos a ser una familia otra vez Vamos a estar juntos Para eso está la guita, viejo Para gastársela bien Para gastársela decentemente con la familia ¿Cuál es este cartón? ¿Puede la madre no está el cartón? Leonita, ¿qué tengo que hacer para cobrar el premio grande? En forma anónima Para cobrar el premio de manera anónima Tiene que hacerlo a través de un banco El cual cobrará la comisión de confianza Que será entre el 1 y el 3% del premio Ya, ok Puta que soy boludo Me están jodiendo, ¿verdad? No, no, viejo, pará Para un cambio No tengo el cartón No tengo nada que ver en esta No, no, no joda ¿Entonces? Sos un boludo Dijiste que el viejo se sabe quedar solo Vos lo tenés que quedar Es tu culpa ¿Qué pelotudo? ¿Te sabés cuidar solo? No, déjate vos con él ¿Por qué no te quedaste vos? A él le quería quedar solo con la Rosita, ¿cierto? No, callate Sos un pendejo ¿Cómo eso es lo que sos? Vos sos un pendejo ¿Para, para? ¿Para, para? ¿Para, para? ¿Qué te dejaste el cartón? Déjate de joder, dale Sos un incapaz ¿Vos sos un incapaz? ¿Incapaz yo? Sí, sos un incapaz Eso es lo que sos Si incapaz es el pelotudo que está Con la ciudad No se la tira En cambio, vas en la coche Y la dejas embarazada ¿Cómo que está embarazada? Dejate embarazada, boludo ¿Rosita está embarazada? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Pedejo, pelotudo ¿Dejate embarazada, Rosita? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Cuántas veces te decís? Te calentaste y vas a dar una ducha de agua fría ¿Sabame? Rosita, Rosita, perdona Perdona, perdona, vieja Discúlpame Somos medio bestias Pero somos gente decente Yo te voy a responder Anda, anda a la casa Déjame, déjame lidiar con ella Anda, perdona Perdonada, piba No le digas nada ¿Qué voy a hacer con ustedes dos? ¿Qué pasó? No se mueva aquí el disparo Mira, estoy armada El disparo, el disparo Tranquila Mamá, mamá ¿Y vos, cabra? ¿Venís llegando hasta ahora, Rosita? Ay, me lo pongo de color ya ¿Escuchó a la ruina? Oye, entiéndeme bien No te voy a dejar que ande Y por ahí hasta ahora Ahora estás embarazada Te tenés que cuidar Te tenés que cuidar la guagua Además, quiero que me formalice La situación con el Carlos Lo antes posible ¡Ya, mamá! Mamá, que esto también es importante, po Ya, suelta la pipa Lo que pasa que al vecino Se le perdió el kilo Voy a hablar con los vecinos Dale, andá Los vecinos, claro ¿Cómo no me vive? Dale, dejáte Me despedía en otro mal Y ayudarlo a buscar Mirá que se cobra El cartón antes del mediodía Antes de que se den los bancos Estamos más cagados Que el mago Antes de subir al avión Mago, perdoname Ayúdame ¡Grandecito! Esto me va buscando ¡Lito! ¿Cómo andá? Vení, vení Vení que yo te caché Vení, vení Vos, vos Vos fuiste O el otro pelucón ese Que se anuda El corcho acá atrás de la cabeza Mírame bien Porque yo te caché Mírame bien Mírame bien Acá, acá la niña Mira, si yo me chico en terapia No fue sin casualidad Y si algún pajarito Me muncita al oído Que fuiste vos Vengo acá Mira, te vas a tener que borrar Del mapa Del mapa de la galaxia Porque te estrujo Y no te metes conmigo No te metes conmigo, viejo Porque yo antes ya Pues ya andaba Así que Tene cuidado Vamos Estáis peleando El cable, Tito Hola, vecino Oye, siente que le robaron el esquino Que gente tan descartada, ¿no? ¿Ah? Cómelos, fanáticos No, qué Cómelos, fanáticos Si no, cómo sabes que me chorearon el esquino Cómelos, fanáticos No, no Lo sube con la Rosita ¿Ah? Ah, tenés razón Tenés razón, sí Sí, perdóname Perdóname ¿Pero cómo me vas a mojar? ¿Qué quieres que me oxide? No, no, no Y para enfriarlo, ¿me entiendes? Que está muy caliente Perdóname, perdóname Perdóname, sí La Rosita Claro, la Rosita te lo dijo Sí, estoy tan enchufado Tengo la cabeza llena de payasada Con este cuento de que me chorearon el esquino Ay, me imagino Qué tipo, qué gente, ¿no? Qué terrible Perdóname, perdóname Yo puedo hablar mal de la Argentina, ¿me entiendes? El fútbol dura en la televisión Sí, claro Pero aquí entra vecino No, no No, no, no Si hay respeto Si vos sabés que yo Yo te quiero Yo te quiero Sos un buen vecino Además sos gente de bien Sos un tipo de bien Sí, perdóname La pregunta La pregunta ¿Cómo está el futuro de la Rosita? Bueno Bueno, ¿sabés qué? Te vamos a responder Tranquilo, tranquilo Porque los pibes Los pibes son Son modestos Honrados como yo Pero te van a responder Sí, porque esas cosas Todo el mundo las ha hecho ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? El rucio El rucio El de la trencita Así tiene cada cosa en la cabeza Pero viste que funciona Funciona, funciona el pibes También es de la familia De familia, eso se vea Es lo importante Es lo mismo familiar Te agradezco porque me diste un momento de... De alegría Sí, sí ¿Una bojadita? No, no, no No me doy bojadita No, que capaz que me oxido Si fuera a mí no te lo aceptabas Dale Dale, dale, garbada Solí la puerta Dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Uy, sí Fíjate a lo raro Está pasando aquí ¿Ah? Benito 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 ¿Cómo estaba el Tito? ¿Hablaste con él? Estaba muy mal con lo del Kino Voy a hablar Si ese Tito está con la cabeza En cualquier parte ¿Y entonces no aprovechaste De hablar con lo de la Rosita? No, no pude No pude Así que cuanto pueda No puedo 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 ¿Qué, qué, qué, qué Ahí? ¡Uy, Ropino! ¡Córmeme! ¡Ya! ¡Córmeme! 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 ¿Por qué está tan horroroso Con el Tito? ¡Ay, Tito! ¿Ah? Tito, qué desgracias Malgrado La Rosita lo despertó Pero qué desgracias Lo porque tiene el sentimiento Sí, la verdad Gracias, gracias No sé lo que pasa Claro, la diosa fortuna Te la da por un lado Y te la quita por Rosita ¿Cómo está Rosita de él? ¿Está bien? Ah, sí, ahí se quedó durmiendo Claro, cómo no se va a quedar Durmiendo usted Ahora, pues si llega de amanecida Ya le dije ¿Cómo va a llegar de amanecida En ese estado, po, Tito? Tienen que cambiar Los hábitos estos niñitos No pueden seguir carreteando Como si no pasara nada, po Y ahora la situación cambió, justito Ahora es muy distinta la cosa, po Si tienen que atinar Estos niños tienen que atinar Ahora cambiaron las prioridades ¿Qué? ¿Qué pasó? No hay nada, nada ¿Cómo que no hay nada? Tú tienes que estar Andá a buscarlo, andá a buscarlo Por la casa Y vos también, dale, dale ¿Para qué tengo hijos? Da, grandote Nada más que para gastar plata Nada más Todo el día con la cabeza llena de nubes No sé para qué tengo hijos Así son estos cabros Si no van para derby Justo lo majo ¡Me gané el kilo! Esto es una broma, ¿sí? Por favor, mire Quiero que en este momento Usted me haga una condición de confianza Y me cobre este número ¿Me entiendes? Este me está tomando el pelo, ¿no? Bomberito ¿Sabes? ¿Sabes lo que me tiene mal De todo esto, Irene? ¿Qué? ¿Sabes para qué quería la plata? Para ayudar a mi pobre vieja ¿A qué le pasó su madame? Hace 50 años Que está media paraplítica Pobrecita Un golpe que se dio No sé si le atropelló un camión Lo que cuenta en el barrio No sé qué cosas Y la pobre vieja Ya no puede ni caminar Y quería operarla Yo le dije ¿Sabes qué gané el cartón? Me puse tan contento Lo primero que hice Me tomé un litro de vino Y la llamé por teléfono Y le dije que la iba a operar ¿Y ahora qué le digo? ¡Qué pena que me da, Pochito! ¡Qué pena! Lo lamento tanto, tanto Aparte que mal, que mal A nosotros también nos afecta Esta situación Bueno, no, no es que yo sea interesada No vaya a pensar ¡Mierda, pero...! Por eso es que ahora Más que nunca tenemos Contra el cartón ¡Suéltame! ¡No, no haga escándalo! ¡Suéltame! 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 ¡No haga escándalo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto escándalo? ¡No, no, no! ¡Este señor que me quiere robar el kilo! A ver, señor, tranquícese Ulloa, suelta el cartón al cliente ¡Suéltame el cartón ganador! A ver, señor, preste me falta ¿Pero para qué lo necesita? Yo quiero que damos Una comisión de confianza, ¿me entiendes? Ahora, si este banco No se interesa por esta cantidad No, 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 no se preocupe, señor Pásenme a la oficina Yo lo voy a atender Muy bien Tú, Ulloa, espérame acá Ulloa, te llamaba, ¿ya? Ulloa, señor Adelante Me vas a perdomar, Irene Pero con este cuento Tengo una congoja tremenda Necesito un hombro amigo Que me acoja Sí, sí, pero Yo lo puedo estar mi hombro Pero el hombro está un poquito más arriba Fíjese ahí Sí, es cierto Ahí está el hombro Es cierto Si quiere se apoya Pero en el hombro Falta, suba la firma ahí Y ya damos Listo Está bonita ¿Ese es suyo? Yo voy a poner Ahora Ahí está su Rioncito El gasto de Representación Y entre ellos Si usted me permite No, no, no Tenga, tíguete 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 No, más entre nosotros no es Sí, sí, sí Muchísimas Sí Así lo dijo Sí, la curva Eso es cargada Eso es Muy bien, lo merece Muchas gracias Que le vaya muy bien Soy su cliente Mucha felicidad Acá Mucha felicidad Mucha felicidad Rafa Rafa, qué bueno que estás aquí Qué bueno que te encuentras ¿Dónde sacaste este tacho? Con el 2% ¿Qué es lo que vendría aquí? Eso, eso te quiero hablar Vos sos testigo Vos sos testigo Tenés que venir conmigo a la poli Tenés que justificar No, no, yo sos testigo ¿Qué es el cartito? ¿Qué? El cartón ganador del Kino Se cobra al portador No, no, no puede ser ¿Sabes qué? Me había llamado a un ministro en visita, viejo Porque me afanó el Kino Me afanó el Kino No solamente me afanó el cartón Me afanó la vida ¿Pero qué culpa tenés con yo Que te hayan robado el cartón? No es culpa mía ¿Qué clase es? Pará ¿Qué clase de ser humano sos? Claro Preferís que la pobre ahí La pobre mujer no pueda caminar Nunca más en su vida No pensás en el futuro de la humanidad Lo cambiaste por un tacho pintado El 2% era mío El 2% era mío ¿Sabes lo que puedes hacer Con el próximo choripán que te traiga? ¿Sabes por dónde te lo podés meter? El boy y el tacho Y el 2% Anda ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Sabes lo que puedes hacer? A tu papá A usted, a todos, los vecinos Yo Yo ¿Por qué te lo poniste vos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo si yo estaba como usted? ¿Cómo se lo llevara? ¿A dónde va a buscar la custodia Y me echáis la culpa? ¿Vos estás diciendo Que la futura madre de mi hijo ¿Qué sabe? Del nieto de tu viejo Y tu milísimo sobrino Fue la que nos robó el Kino ¿Qué casaste ahí? ¿Qué sé yo? Es por ahí, tan cancherito Déjate pasar la minita ¿Por qué? ¿Ya se venían a pelear? Ahí, canchero ¿Qué asi está ahí? ¿Cómo vas a echar la culpa a los dos, ridículo? Es un enfermo, tiene un helecho en la cabeza. Ya para. Muchachos. Quiero esta señora aquí toda la noche y que me lo cuide. Pero... ¿Y hay un lugar donde cambias a la papilla? ¿Y de dónde viene? ¿Ah? ¿Hay un lugar? Adentro y baño. El baño de homen. Yo se lo cuido. ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? Quiero volver a irme a oficiado. ¡No, no, no! ¡No me voy a oficiado! ¡Ya me voy a oficiado, viejo! ¡No, no, para, viejo! ¡No seas boludo, viejo, para! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué joder! ¡Estás loco! ¡Es un cartón, no! ¡Tenés mil cosas! ¡Tenés cartón en la vida, viejo! ¡Mirá, viejo! ¡Mirá, viejo! ¡Mirá, viejo, mirá! ¡Mirá, viejo, mirá! ¡Mirá, viejo, viejo! ¡Prendete un pucho, viejo! ¡Pero apagá el trabajo! ¡Vamos a volar todo! ¡No hay gado! ¿Cómo que hay gado? ¡Pagá te das cuenta, de gado! ¡Mirá, viejo! ¿Qué mierda hiciste con la plata? ¡Mirá, viejo, mamá! ¡Mirá, viejo, papá! ¡Me quiero morir, viejo! ¡Me quiero morir, venga! ¡Me compro un cinto, me crecen los enanos! ¡Estás más gregado que la gallina abajo, viejo! ¡No jodas, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ay, llegó, 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 llegó! ¡Qué bueno que llegaste, Benito! ¡Estoy atragantada! ¡No sabés todo lo que te tengo que contar! ¡El tito está como loco, buscando ese cartón de quino que no aparece por ninguna parte! ¡Ha interrogado a todos los vecinos para ver quién se lo robó! ¡Es cierto que ahora sí se quedó sin ningún amigo en el barrio, po! Además, me contó otra desgracia, pobre hombre. Tiene a la madre paralítica y ya la había llamado por teléfono para decirle que se le iba a traer a Santiago para operarla aquí. Y ahora no sabe qué hacer con ella. ¡Uy, te das cuenta, Benito! ¿Cuál es el colmo, Benito? ¡Qué insensible más grande! ¿Cómo te puede reír de la desgracia ajena, pues? Lo reía, pobrecito. ¡Ah! Oye, ¿tú no sospechas quién se lo puede haber robado? No. Pero voy a hablar con él para solidarizar. ¡Eso! ¡Eso está muy bien, Benito! Tienes que hablar con él porque además tenemos que hablarlo de la Rosita, pues. Tú sabes que un niño trae gasto y nosotros no estamos condiciones de alimentar otra boca, pues, Benito. A propósito de alimentar bocas, oye, ¿hay movido lo del crédito? ¿Cómo va eso? Sí, estoy moviéndolo, estoy moviéndolo. Oye, Benito, te conozco, Benito, ¿eh? ¿Qué? Te conozco, Benito. ¿A ti te pasa algo? ¿Estás muy raro, Benito? ¿En qué andas pensando todo el día que estás incomodido? ¡Chau, los vecinos están desconfiando a todo el mundo! ¡Ah, no me ha echado una culpa a mí! ¡Ah, no! ¿Se ha gustado el día? ¡Yo no lo voy a gustar, ¿eh? ¡Vos visitas, mi condido! ¡Ay, papá! ¿Quieres un besito de él y yo lo voy a dar? ¡Yo te voy a dar! ¡Yo lo voy a dar! Oye, ¿qué le pasa a usted? Oye, Rosita, hay que buscar ese cartón de Quino porque tiene que aparecer sí o sí. Necesitamos esa plata que buscamos del ajo de tierra, ¿me te diste? ¿Qué mirás, Gil? ¿Qué soy yo que estoy mirando a Dios? ¿Qué mirás? Me estás tomando el pelo, además. No te avergüeces el armón pelo a tu viejo. Tranquila, tranquila, tranquila. Papacita. ¿Está bien? ¿No? Sí. Mira. ¿Sabes lo que hice hoy antes de meter la cabeza en ese tubo oscuro? No, Dios mío. Le decía a Dieguito. Es más, le prometí que me iba a tomar mate. Mate amargo con cacarita de naranja por dos meses. Así se ve, boludo. Y es que está tan bueno que me perdonó. Lo más importante es que lo dediqué a tu vieja. A tu vieja que la trae. Dios, que qué lindo. Me parecés tanto a ella, loco. ¿Yo? Sí, lástima que se debe estar mirando de allá arriba. Seguramente, sí. Le prometí que no iba a comer mi la nesa napolitana por un año. A ver, a ver, cabrita. ¿Qué escuché? ¿Qué no me va a pasar, po? Tú te vas a casar el tonto y el tema está cerrado. No, me voy a casar. ¿Usted se va a casar? No, aquí me ando yo. Pero no me va a importar, te lo pido a vos, Caldito. Caldito está ensorzado. Mira, la verdad. Si aparece el cartón, se acaba de quemar la camiseta de boca. No, viejo, la camiseta no. ¡Oh! No, viejo, la camiseta no. ¡Oh! Ja, sí. ¡Gracias! 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 ¿Vamos a hacer la espaldita? ¿Rivi? ¡Qué linda espaldita, chiquitita! ¡Qué linda! ¡Sí! ¡Yo siento muy rico, ¿verdad? ¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Te gusta así? ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Está bien, Ana? ¡A la espalda! ¡Qué rico! Esta lista habrá que me dé la vuelta ¡Está con la toalla! ¡Está con la toalla! ¡Mira! Ay, Dieguito, supimos que le robaron ayer ¿Qué les pasó? Sí, la hora de tuve jodido No, mejor me abraza Le hemos perdido todo tipo de esperanza Pero bueno Su mandarinita Bueno, gracias Qué bueno saber cómo contar con ustedes Gracias Que estén bien, nos vemos Chao, la esperamos Pero este... Tenemos que pedir más de azúcar, ¿eh? Mi amor, vos sabés que igual me voy a hacer cargo del tío Nos vamos a hacer cargo ¿Cómo que vamos, pelotón? Si estáis la criatura, aquí soy yo Bueno, el vaso Después de que me trataste a la droga Mi amor, perdona también a este Vos sabés que con ese quilombo que había Uno dice pura peludece Aparte, Rosita, ahora más que nunca necesitan nuestra ayuda Así que, loco, pensemos, vamos para adelante Nos olvidamos de todo este tipo de problemas Y nada, loco Todo sigue Mira, a ver Yo lo único que sé Es que lo que yo necesito Es plata, po Sí, está claro Está claro que necesita plata ¡Qué sal Cornelio! ¡Qué salva! ¡Qué salva! ¡Qué salva! ¡Ah! ¡Qué salva! ¡Qué salva! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Nosotros no nos movemos de aquí hasta que nos paguen lo que nos corresponde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabe para qué quería la guita yo? ¿Para qué? Para llevarla, viejita. Para llevarla, mi pobre mamá, mi pobre. Despierta, Benito, despierta, despierta. Vamos. Te tengo la noticia, fíjate. La Rosita está esperando mellizos Así que ahora En este preciso instante Se acabaron las mentiras Y vamos a aclarar todo esto Aclarando, ¿ya? ¡Mellizo! ¿Y cómo puedo cortarme? ¿Cómo puedo ser tan mentirosa? ¡Qué el único mentiroso son, Benito! Así que te haces al gil Me engrupiste, fuiste vos que me paró el kilo, ¿no? Te voy a sacar la... ¿Qué le pasa al vecino? Yo no me pude creer que ya, ¿me entendí? Te voy a sacar todo, porque no tenía el día tratado Y porque ahora somos familia después de todo, ¿ya? ¿Pero por qué sos tan boludo? ¿Por qué qué tenés en el caracú? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Confieso, confieso, confieso Lo dice, lo dice, ¿sabes por qué? Porque pensé que la Argentina viene a uno que está con la mujer Y ella que está con la... Y no hizo hablar así ¿Qué iba a tener? ¡Para, para! ¡Pero qué fue lo que te dije yo, mil de veces! ¡Mil de veces! Te dije, mi madre me parió ahí Me quedé parado al lado de Santa Catarina Para esconder Por lo que merecés que te trasviente el zapato Eso es lo que vos merecés No se le pegue a una persona con el lente ¡Sácatelo lente! ¡Sácatelo lente! ¡Sácatelo lente! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para, para! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Tranquilo! 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 ¡Pasá el cojín! ¡Ya! ¡Tranle agua! ¡Tranle agua con el suelo! ¡Tranle agua, López! ¡No busquen agua! ¡Ya! Y traerle una pastilla para estar loca Para que no grinten Perdón, señora, disculpe ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo están los cachorritos, nena? ¿Cómo están los cachorritos? ¿Te sentís bien? ¿Tú me sentís bien? Sí ¿Pero se van a hacer con suegro? ¿Quién va a hacer con suegro? ¡Ustedes pueden ser con suegro! ¡Ya, pues, papá! ¡No! ¡No! ¡Ah, me la devolver! ¡Ya, ya, ya! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Pasá, boludo! ¡Vete! ¡Me te viste dos días enloquecido, viejo! ¡Vive pensando en la pobre vieja! ¡Ya me habías mandado con plata! ¡Echela para regalar en la cadera! Pero ahora las voy a invitar, ¿no? Sí, claro. Pero lo más importante, ahora, ¿cómo están los cachorritos? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ya está Rosita ahí con Carloncho, nos vamos a hacer cargo de los nenes, va a estar todo bien, ¿o no? Pero Carloncho, estoy colaborando, ¿qué es lo que corre así? Loco. A ver. Yo quiero que me prometan una cosa. Prométanme a los dos que no me van a fallar. Joder, te vamos a fallar, Rosita, ¿no? Suerte que son dos pibes. Ahora no van a pensar que yo no me los banco, pero... No, no, Benito, tú tienes una fecura, tú tienes un afán. No, Benito, no, pero ¿cómo me muero, Benito? ¿Cómo te vas a gastar 70 palos en un auto? ¿Qué es comprar telato al Chimibón? 3.35, aquí están las llaves. ¿Aquí están las llaves? Rodaje incluido. ¿Qué es rodaje incluido? Estás afanado, viejo, vamos a probar la plata. Aquí hubo gasto extraordinario. ¿Qué gasto extraordinario? Bueno, salí con una... ¿Qué? Con una... ¿Me entiendes? Todos los días. La cara, de boludo. ¿Era buena? Bueno, se hace una sola vez. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Qué tal cuchichando? ¿Es que no escucha hablar más fuerte? ¿Cuánto te cobraron? Sí, sí, sí. Oye, Benito, ¿habrá más fuerte, Benito? No estoy pensando en el servicio nada más. Sí, no, ¿sabes? Pobre pibas se la ganaron bien. Porque el lindo tiene acá de que entrarte el diente. Debajo de un viejo cartón puede haber un fruto jugosito. Me gustó la frase. Me gustó, ¿por qué? Me gustó, me gustó. Ahí lo ponen. Sí. No. ¿Qué sé? ¿Qué? ¡Venimos por los niños corresponden! ¿Qué están haciendo, cabrón? ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? A ver. No están hasta la extorsión. No me digan que esta jovata me da la merluza contigo para jugar a la del diente. ¿Qué quieren sacar tu plata, Benito? Vamos, vamos, si la plata me da la merluza también. ¡Qué me puedo, baca, caramba! ¡Qué es el servicio, hombre! Vení pa' acá. Vení pa' acá. Vení pa' acá. ¿Pero qué haces, Benito? ¿Cómo te...? Pero no me digas que son minas tuyas. No, jamás, jamás. Yo, después de eso, monocambo. No te da vergüenza, no te da vergüenza, viejo. Anda con dos, tú dos, ponete el Halloween. ¿Qué haces? No te da vergüenza con la amosa mujer que te desea. Sabes que con vos no saco ni pa' los sustos. No, no, monocambo. 70 palos y a más. Mirá, te perdono, ¿sabes por qué? Sí. Porque espero que me paséis la toda la... ¡Ah! No sé, no, no, no sé. No sé, Benito. La verdad es que no sé, monocambo, no sé. Bueno, y aprovechemos ahora que estén tan contentos para hacer un brindis. Un brindis que he deseado durante todo este tiempo. Un año, un año. Vamos a poner un brindis por la rosa amarilla, por la rosa de carne, que se tiene el jardín de rosa. ¡Eh! Y para el supermercado chileno-argentino, ¡La Rosa! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Elios de doc chez ärí! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡No, no...! ¡Milagro! ¡Doctora, militaro, milagro! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!